¿Qué tal? Buenas tardes. Me encuentro aquí en el evento de PROCTA, una gran participación para los entrenadores. Estamos en este curso, Valls, un rango de la Universidad de México, más que nada con el fin de poder profesionalizarnos en esta área y dar lo mejor de los mejores para sus alumnos. De acuerdo a los instructores Raúl y Tony, pues ¿qué puedo decir? Gracias de la situación. Todas las dudas aclaradas de tal forma que todos a un solo estudios uno a otro no entiendan. Y pues esperamos salir más avantes y que las próximas profesiones sean aquí en México para que no tengamos que viajar, será estupendo más que nada. Mi nombre es Raúl Grijaldo, vengo de Villanueva Escovila. Saludos, buen día.